Ahí viene Cachimba Correa a jugarle el Manamana Poizo Cachimba toca al medio para Jim Morrison Varela, Morrison ahora para Cachi Gira Mauro, Mauro con Correa Va el capitán Santiago Correa, abre para Facundo Ahí está Facundo, viene este es Vega Sigue Vega, le juega el Manamana Maxi Toca lindo, me gusta Señoras y señores, parece hincha de Albion Va al medio, bonancea Y no pudo cabecear bien Pero hay peligro, mantiene todo en el área Albion, va Cachimba Lucero ¡Gol! 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 ¡De Albion! Señoras y señores, Cachimba Correa El 18 Al minuto 14 del primer tiempo Pone el 1 a 0 Acá está Albion El pionero del fútbol uruguayo En el paladino quiere arruinar la fiesta Lo hizo el número 18 Pone la firma con lapicera Cachimba Correa Facundo Montiel El relato que se lleva en la piel El mérito para Martín Correa De ir a buscar una pelota Que estaba prácticamente perdida Tras un centro pasado De Facundo Vega Enganchó hacia el medio Y cuando le quedó Algún centímetro para disparar Lo hizo sin pestañear Que grosero error De Lucero Álvarez Que intentó sacar una pelota Que tenía controlada Por arriba del travesaño Y no hizo más que metérsela En el fondo de la red Raro para un arquero De la jerarquía Y de las características De Lucero Álvarez Que falló Pelota adentro Y gana Albion 1 a 0 Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por nuestro canal De YouTube 15 Después del registro Sibri Brinda Del Copacabana Cafetería y restaurantes De 1955 Peatonal Sarandito ¡Oh! ¡De progreso! ¡De progreso! ¡De los gauchos! ¡De los gauchos! ¡De los gauchos! ¡El centro de Alex Silva! ¡Y el cabezazo! ¡Con fuerza! ¡Con ímpetu! ¡De uno que siente los colores! ¡¿Qué hizo el Bobby? ¡¿Qué hizo las juveniles? ¡Se mete el escudo en la piel! ¡Y un grito eterno! ¡Puede ser de primera división! ¡Gritalo Maldonado! ¡El toco entre lágrimas! ¡Aquí en el paladino! ¡Da lucha! ¡Progreso! ¡Señoras y señores! ¡Sueña con ser de primera! ¡Progreso 1! ¡Albio Nulo! ¡La firma y la picera! ¡De Luis Tocco Maldonado! ¡Número 15! ¡Al minuto 16! ¡Del segundo tiempo! ¡Progreso 1! ¡Año en 1! ¡Facundo Montiel! ¡El relato que se lleva en la piel! ¡Lo había buscado tantas veces Progreso por la vía aérea! ¡Tantos centros de Alex Silva! ¡Que no habían tenido una buena conexión! ¡Para poder meterse en el fondo de la red! ¡Esta vez fue el toco Maldonado! ¡El capitán! ¡El que saltó con el corazón! ¡Con alma y vida! ¡Y con el escudo de Progreso tatuado en la piel! ¡Un hijo prodigio de esta casa! ¡Que llegó en esta temporada con el único sueño de poner al equipo en primera división! ¡Y está a minutos de conseguirlo! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com! ¡Por nuestra app y por nuestro canal de YouTube! ¡Avanzando Millaseca! ¡Yo Federico! ¡Listo! ¡Quedó Colman Corner! ¡Corner para Progreso! ¡Minuto 22 del segundo tiempo! ¡Y baja el pistola! ¡Va a Tabaré! ¡Van todas en esta! ¡Se viene el gaucho! ¡Se viene! ¡Panadrío! ¡Fábrica de pasas dos estrellas! ¡San Martín 3625! ¡Laboración propia! ¡La mejor atención! ¡Teléfono 229633! ¡Abierto de martes a domingos desde las 6 y 30 horas! ¡Ale García! ¡Optando por el pase para Jorge González! ¡Va para Peluche! ¡Va Franco López! ¡En el área López! ¡Al medio Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny Da Silva! ¡Señoras y señores! ¡Abre por este lado para Bruno Martín Correa! ¡Lo va a marcar el guerrero Jorge González! ¡El gladiador! ¡Ahí está Jorge! ¡Va el capitán! ¡El tocó mal donado! ¡Se apuró! ¡Salió mal! ¡Puede ser letal! ¡Cristian Franco! ¡Lucero! 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 ¡La pino Cristian! ¡Gol! 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 De Albion señoras y señores ¡Cristian Franco! ¡Cristian Franco! ¡Al minuto 23 del segundo tiempo! ¡Pone a ganar al pionero a la ruina fiesta! ¡Aquí en la Texas señoras y señores! ¡Cristian Franco! ¡Pone Albion 2! ¡Progreso 1! ¡Facundo Montiel! ¡El relato que se lleva en la piel! ¡Otro grosero error de Lucero Álvarez! ¡Y otro tanto de Albion para poner el 2 a 1! En una jugada donde Cachimba correa por encima de los agueros habilitó al número 17 que fue primereado por el arquero que la acomodó con su muslo para despejar pero en un entrevero solo él supo lo que quiso hacer dejó la pelota a sus espaldas para que Franco coloque por arriba de los jugadores que quisieron cerrar el 2 a 1 y la incertidumbre en la teja ahí va avanzando Joel Poizo señoras y señores va el 29 ahí está Joel se tiene que apurar Progreso están problemas el gaucho va el 15 Luis tocó a Maldonado avanzando el capitán con un gol Progreso sube ahí va Ale García Ale García abre por aquel lado va para Alex Silva cuatro jugadores de Progreso en el área buscando el empate toca para Ale García empujar Ale ahí va Ale contra Jim Morrison Varela lateral lateral para Progreso lo hace Alex la meta al medio le quedó a Pelucho Franco López va Martín González ya voy Rodri avanzando Pablo Caballero sigue Ale va Ale García Ale García toca por aquel lado para Poizo Poizo abre por esto para Alex Silva Alex Silva para Millacet va Millacet va Federico saca con alma y vida con alma y vida el pionero defiende este resultado después de este ataque voy contigo Rodrigo lo va a meter Alex Silva al área cambios cambios en progreso aprovecha Rodrigo informa Cortiluz porque Cortiluz protege su inversión toda la teja que caiga el gol no menos de 8 o 10 minutos de adición debería de dar el árbitro principal Jonathan Fuentes le vamos a regalar un relojito a Johnny cuando cumple años Calufe Tumigui Shopping en el corazón del Paso Molino compras, paseos y servicios coma de 50 locales comerciales cobro de facturas retiro de dinero cafetería y una amplia variedad de propuestas gastronómicas Inagracia de San Quintín Calufe un lugar diferente para vos Panaderí confitería pan y pico abierto los 365 días del año la mejor calidad y variedad en productos panificados Ramón Nadador 3.300 los esperamos de 7.30 a 19.30 horas o por nuestro delivery a través de pedidos allá señoras y señores tiro de esquina para progreso atención con esto va toda la teja va toda la teja a buscarlo atención mil almas esperando el tiro de esquina está en el área González está Rosso está Maldonado está Millacé para el rebote Mario García el centro de A le pasó ¡Tatatagol! ¡Gritalo! ¡Tabale! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Vos también! ¡Pistola! ¡Vale! ¡Gol! ¡De los gauchos! ¡De los gauchos! ¡De progreso! ¡Rebolea el poncho! ¡El campeón uruguayo! ¡Del 89! ¡La estrella que brilla! ¡El oeste ilumina! ¡Y desde el cielo! ¡Le hace un guiño tabaré! ¡Se abraza con el pistola! ¡La reina canta! ¡Y los diablos quieren cantar ¡La despedida! ¡La despedida del fútbol de la B! ¡El gaucho! ¡Gritalo! ¡Jorge González! ¡Gritalo! ¡Guerrero! ¡Gritalo! ¡Pone la firma! ¡Acá estoy! ¡Jorge González! ¡Minuto 43! ¡Segundo tiempo! ¡Progreso 2! ¡Albion 2! ¡Facundo Montiel! ¡El relato que se lleva en la piel! ¡Otra vez la vía aérea dándole a Progreso la posibilidad hasta el momento de volver al círculo de privilegio! Un nuevo centro perfecto de Alex Silva al primer palo. Nadie pudo conectar y cuando todos quisieron sacarla a él, la mandó a guardar. El número 22, Jorge González, un hombre que sabe y mucho de sacrificio dentro y fuera de la cancha. ¡Vaya premio para este futbolista que ha dejado la piel por el equipo de La Teja y que con su gol está haciendo historia! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por nuestro canal de YouTube! ¡Ocho minutos más! ¡Vamos a jugar en la República de La Teja, Rodrigo! Fue final en el Palermo, ganó Cerrito 2 a 1, también fue final. Empataron a 1 Potencia y Rampla Juniors. Estaremos confirmando los dos resultados en instantes. Final. Final en el Goyenola, ganó Tacuarembó 2 a 0. Bueno, con este resultado el Club Atlético Progreso se está metiendo como segunda opción en el fútbol de primera división. Quedan todavía correr algunos minutos aquí en el Paladino para que se desate la fiesta en la tribuna, para que se desate la fiesta en La Teja, para que lo griten acá y allá el gaucho a minutos de hacer historia. Ahí está jugando Rosa, le hace rebotar, se va al lateral. ¡Quieren que sea terno! ¡Quieren que sea terno! ¡Es el lateral! ¡Acá está Progreso! ¡Señoras y señores, el campeón del 89! ¡Tres libertadores disputadas! ¡Quieren volver a primera! ¡Quieren volver a primera Ale García! ¡Tocan el centro al área! ¡Va Moreira! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Franco López! ¡Gol! Minuto 96 del segundo tiempo, Franco López, el sanducero, desata la locura total, total! ¡En La Teja va a haber ascenso! ¡Progreso después de dos años va a volver a primera división! ¡Gritalo, Tabaré! ¡Abrázate, pistola nuevamente! ¡La Reina emprende una presentación de Murga y los Diablos bajan del teatro de verano! ¡Se vienen al paladino a festejar también! ¡Hay cultura, hay fútbol! ¡Progreso vuelve a primera! ¡Progreso 3, Albion 2! ¡Minuto 96! ¡Pone la firma! ¡Acá estoy! ¡Franco López! ¡Facundo Montiel! ¡El relato que se lleva en la piel! ¡Había que cerrarlo y apareció el de siempre, Franco López! Y cuando la jugada pedía que la mantengan contra el córner, que dejen correr los minutos para liquidar este empate que igual lo ponía en primera, Alex Silva colocó un centro espectacular, el más chiquitito, se hizo gigante adentro del área y selló el pasaje de progreso a la primera división del fútbol uruguayo, explota la teja, festeja todo el barrio, ¡El gaucho vuelve a primera! Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por nuestro canal de YouTube. ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Señoras y señores, Progreso vuelve a primera división! ¡Vuelve el gaucho, señoras y señores! ¡Vuelve el gaucho! ¡El gaucho pega la vuelta! ¡Al fútbol de primera división invaden los hinchas! ¡Se abrazan en alegría! Y hay cuadros que merecen, hay cuadros que merecen estar en primera, porque son campeones uruguayos, porque jugaron tres libertadores, porque te meten arriba de 1.500 personas jugando un miércoles a la tarde. ¡Salud, gaucho! ¡Salud, progreso! ¡Festeja que el equipo, el que nació en un conventillo en la cancha de Valaro! ¡Ahí está el gaucho, primera vez en la área, en el 46! ¡Tres libertadores, campeón uruguayo! ¡Egustazo, señoras y señores, todo Uruguay y el mundo! ¡Prendido a la transmisión de rumbo al ascenso! ¡Progreso vuelve a primera! ¡A través de www.elascenso.com, de nuestra app y de nuestro canal de YouTube! Este fue el relato del encuentro, la victoria y la vuelta, primera división del gaucho del Pantanoso. El relato que se lleva en la piel, el relato de Facundo Montiel. Y ahora les presentamos el comentario final a cargo de Mauricio Benítez. Y el gaucho es de primera, lo dije esta mañana cuando se consagró Miramar Misiones. Pocos equipos tenían tal merecido el pasaje al fútbol de privilegio. Y el gaucho del Pantanoso no es la excepción. Merecido objetivo para el equipo de Carlos Canovio, que seguramente ahora vaya por el campeonato, que seguramente el domingo se juegue la vida ante Uruguay-Montevideo para alzar la copa, pero la teja es una fiesta. El equipo supo sobreponerse a un montón de dificultades que le presentó este partido. A un montón de situaciones negativas que tuvo que atravesar en estos 98 minutos. Pero cuando vos sos grande, cuando sos candidato, cuando tenés historia, cuando portás una camiseta que pesa un campeonato uruguayo, que pesa participaciones en copas internacionales, que pesa estar en el fútbol de primera por ser un gigante de barrio, por tener un pueblo atrás que te sigue, fin de semana tras fin de semana te sobrepones. Y eso fue lo que sucedió. Es cierto, con la complicidad del resultado en el norte del país, pero el gaucho de la teja hizo lo suyo, tenía que ganar y ganó. Tenía que conseguir una victoria aquí en su feudo y lo hizo. El gaucho de la teja vuelve al círculo de privilegio. Dos años pasaron para que el equipo aurirrojo vuelva al fútbol de la primera división. De nuestro país, seguramente lo festejen un montón. Adentro de la cancha, todos los que están afuera, todos los que no pudieron venir, hoy seguramente estén regozados de algarabía por lo que acaba de conseguir el Club Atlético Progreso. El festejo adentro de la cancha de los futbolistas, la gente esperando que abran los portones. Y se desate la locura, más que merecido el triunfo del gaucho, más que merecido su pasaje al círculo de privilegio. Y estuvimos el placer de contarlo en los micrófonos de rumbo al ascenso. Veinte años llevándole a cada casa, a cada hogar, a cada celular, a cada computadora, a cada persona que tiene una radio pegada al oído, un montón de ascensos y este año no iba a ser la excepción. Fue temprano Miramar Misiones, ahora el Club Atlético Progreso. Obviamente vamos a tener todas las repercusiones esta noche en nuestra emisión habitual de rumbo al ascenso a través de Carve Deportiva con todo lo que ha dejado esta victoria y el ascenso del conjunto gaucho. Lo gritan todos, festeja el barrio, se abraza a la gente y seguramente allá arriba haya un montón que también lo está festejando. Casualmente esta fecha se llamaba Pistola Marciscano. ¿Cómo estará ese viejo lindo, ese loco hermoso que supo darle tanto al club de sus amores? Tabaré Vázquez, el Chingo Gómez, tantos y tantos que amaron esta camiseta. Y ahora sí, les pido perdón, pero déjenme sacarme un poquito el rol de comunicador. Déjenme ponerme un poquito en la piel de lo que están sintiendo todos esos hinchas, como yo seguramente también lo esté gritando el abuelo Tito allá en el cielo, lo esté gritando el tío Ariel que se nos fue este año y que seguramente debe estar muy contento festejando por su gaucho. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.